Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una entrevista en Especiales 360. El día de hoy tenemos a una persona muy especial, nos acompaña el príncipe de Bantú, Jean-Louis Viña de Camerún. Bienvenido. Muchas gracias, Justicia. Muchas gracias por dedicarnos unos momentos. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas muy sencillas, muy fáciles. Cuéntame, ¿cómo fue tu vida cuando fuiste príncipe? ¿Cómo es ser príncipe? Un príncipe a la cultura africana es diferente de un príncipe europeo, porque son dos contextos culturales y tradicionales muy diferentes. A veces la gente entiende príncipe, ve directamente príncipe de Inglaterra, príncipe de Monaco, o príncipe. Nuestro principal son los roles muy pegados a nuestro uso de costumbre. Antes, la llegada de los europeos en África, África era un continente muy organizado, con muchos reyes. Igualmente, como aquí en México, antes de la llegada de los europeos, españoles y todo, tenía los mayas, los aztecas, todo ese grupo organizando con el rey de Moctezuma, que era un rey con el príncipe. Era casi lo mismo. Pero la diferencia es que los europeos llegaron aquí para quedarse, porque llegaron, encontraron un continente muy rico, con diversidad, el clima, toda la belleza, las playas y todo. Pero se querían quedar. Entonces, cuando leí un poquito de la historia de México y de la América Latina, llegaba un tiempo que los españoles querían hacer de México la nueva España, para decir que ellos querían transportar toda España para poner aquí a México. Pero es la diferencia que tuvo con África. Llegaron a África, la situación de África era un poquito diferente, porque allá el clima no les favorece a ellos. Tenía muchos animales, tenía muchas serpientes, alacranes, tenía muchos moscos. Entonces, ellos no podían aguantar. ¿Qué hicieron? Ir solo a África para saquear y regresar a Europa. Bueno, entonces, ¿qué se pasó? Se pasó que ellos no tuvieron tiempo de afrontar o destruir la cultura y los usos y costumbres africanas. Pero aquí en América, llegaron, destruyeron toda la cultura, las tradiciones, arriba de las pirámides, que eran como los templos espirituales de países, expusieron la iglesia, llevaron el cristianismo, transformaron toda la América Latina a una doble cultura, que no es una cultura parasita a la cultura europea, pero que no es simila. Bueno, hace que los latinos perdieron completamente su identidad cultural. Tenemos una escolarza de raza. Efectivamente. Y con todo eso, llegaron a una otra filosofía de pensamiento, de cultura, de costumbre, de ver las cosas. Todo sistema de vivienda que los latinos usan hoy no es la parte natural de los descendientes de ellos, no es la cultura de sus antepasados. Sí, ya no existe un... Efectivamente. Entonces, la gente aquí toma reno o un príncipe ve completamente la ropa. No ve contexto de príncipe en África. Entonces, nosotros tenemos no reyes, tenemos no uso de costumbres, y tenemos no una manera de llegar a príncipe. No son todos los hijos de reyes que son príncipe. Ese es el problema. ¿Cómo fuiste príncipe? ¿Cómo te nombraron, te eligieron? No es una elección. No. Nace príncipe. Se nace. Se nace príncipe. Y para nacer príncipe, tienes que, tu mamá, te prende a un lugar sagrado. Y ese lugar rey del pueblo o de la etnia, se va a ser lugar tres veces por toda la vida. Día de su nacimiento, día de su encronización como rey, y día de su muerte. Por ejemplo, si hoy mi papá me elige como heredero que va a tomar crono, quiere decir que cuando mi papá vaya a fallecer, los nobles de noquerrenos y los sabios de renos me van a llevar a ese bosque, donde mi mamá me prende. A ese bosque, me vas a iniciar, me vas a adquirir ese bosque durante tres meses, y me vas a poner las muchachas. Así es la cultura. Y las muchachas que se embarazan a ese lugar, ese niño sale príncipe. Si una mujer va a ese lugar, se embarazarse, quiere decir que nunca va a nacer príncipe. Ahí tiene que nacer. Efectivamente, tiene que prender a ese lugar. Porque ese lugar rey está protegido para toda su familia, los soldados, los criados. Entonces, las mujeres son muy protegidas. ¿Por qué? Porque la esposa de rey no lleva a un niño de afuera. Tiene que estar muy seguros de que ese niño le tuvo ese lugar. Por eso es que pone tres meses para ver la evolución durante los tres meses. Entonces, ese lugar, mi difunta Magda Frida, la reina Bantú, tuvo suerte de embarazarse de mí. ¿Y ahí? Y ese es el príncipe. Tengo uno que hermano, que su mamá también se embarazó en ese mismo lugar que yo, que también es el príncipe. Entonces, de más de 48 niños que tiene mi papá, somos solo dos príncipes. Y una princesa, que es una de hemána, con otra mujer, le embarazó y nace una niña. Entonces, es así. Para ser príncipe, es no un examen, es no un título. ¿Es un tipo ritual? Es un nivel ritual donde nace, efectivamente, no es un príncipe como el europeo. Es con niña, es un ritual. Es un ritual. Mi hija no es príncipe, princesa. Si yo no subí al rango de rey, para decir que todos los niños que van a ser, no van a ser príncipe, van a ser mis hijos. Yo me quedé al príncipe y me moré con mis títulos y se acabó el asunto. Y mi hermano que va a tomar lugar como príncipe, como rey, su hijo va a nacer a ese lugar, va a ser príncipe, para hacer la continuación de la dinastía. Es así que funciona. Entonces, a veces la gente piensa que no, es que es un príncipe, que es un príncipe. No, entonces, es un plan de concepto. Es como, el otro día en Nueva York, tenemos una conferencia sobre perspectiva de género, entonces, donde tú tenías mucho análisis, yo decía a esos diplomáticos allá que no, ellos no deben equivocarse, porque cada lugar tiene su concepto. Claro. El concepto de los derechos humanos en México es diferente de África. En cada país, en cada continente. Efectivamente, y todos esos conceptos se pegan directamente con los usos de costumbre, la educación y la cultura de cada pueblo. Por ejemplo, fui a China, la mujer china sabe que debe hablar con su marido de manera con distancia. Fui en Arabía Saudita, fui a Coet, allá la mujer sabe que para hablar con su marido, se deben poner casi los dos rodillos abajo, no los miran de frente para hablar con él. Y que allá la mujer tiene su cuarto, el hombre tiene su cuarto. Entonces, en África, es lo mismo, la mujer tiene su cuarto, la mujer sabe que el portavoz de la familia es mi marido. Para decir que si el marido no toma la decisión, la mujer no lo puede tomar. O sea, el marido que es el portavoz, si hay algo que debe expresar el nombre de la familia, es marido clase. Nunca la mujer, es un plan de costumbre, pero la mujer juega su papel de consejera, para decir que el marido tampoco puede tomar una decisión sin consultar de la marida, de la esposa. Tienes que hablar, mi amor, mañana vamos a ir a ese evento, ¿cómo opina? No, corazón, llega allá, no haces esto. Entonces, cuando el señor llega, es él que habla, pero la mujer no puede hablar en su lugar. Mi primera licenciatura era en la ciencia económica. Economica. Bueno, porque cuando pasó mi bachillerato para ir a la universidad, mi mamá estaba muy molestada porque el padre de mi mamá la asesinaron por la independencia de mi país. Entonces, mi mamá ya no quería que me pusiera en política, ya no quería nada de la política. Entonces, ella que se fue para ver el rector, dice al rector, ya sé que mi hijo se quería inscribir en la ciencia política. Yo, no. Entonces, mi mamá me inscribí en la ciencia económica. Dice, mamá, y dice, no, me inscribí. Entonces, mi mamá me inscribí en la ciencia económica. Llegaron, quemaron. Pero yo no estaba, porque yo estaba en la reunión de la preparación de la manifestación de próximos días. Pero mi amigo... ¿Iban, el ataque iba directo a...? A mí, sí, porque mi amigo con quien compartimos la misma cuarta se murió carcinado. Ndengue se murió carcinado. Entonces, eso es que mi mamá tuvo una miedo, me sacó de la universidad. Y me mandó a Conacri, donde llegó a Conacri con mi propia libertad, me inscribió en ciencia política. Entonces, para seguir mi camino de la lucha. Y de allá, tuve la suerte de tener una beca para ir a terminar mis estudios. ¿Cómo es tu cultura y qué régimen hay en Camerún? Se ve, bueno, la gente habla de la democracia. También la democracia es pegada con los usos, costumbres, la cultura también. Todo es la cultura, efectivamente. Y por eso que un pueblo, un país, un grupo de personas que no tienen cultura es como un abuelo que no tiene raíces. Porque la raíz de cualquier cosa es la cultura. Y por falta de cultura, a mucha parte del mundo, vivimos todo fracaso que hay. Ya no es la familia, ya no es macrimonio, ya no es respeto, ya no sabemos quién es quién. Cada persona piensa que tiene derecho, derecho del hombre, derecho de las mujeres. Entonces es un país democrático. No, es que democrático no puede ser porque ya no hay libertad de expresión. Aquí en México es un país democrático porque la gente puede manifestar. ¿Allá no hay manifestación? No, te manifiestas en tu lugar, es alenco de un ataúd o de un panteón, es allá que va a terminar. Si te quieres mucho, te pones 15, 20 años en cárcel. Solamente poco manifiesto. Solamente. Tuve un amigo que el año pasado fue a la elección y ganó. Lo tomaron, lo pusieron en cárcel. Solo porque ganó una elección. Pero para decir que México es un cuna de la libertad, de la democracia, donde el pueblo puede exprimir lo que le gusta, a la hora que le gusta, decir lo que le encanta. La gente de Tomás de Solela pone presidente tonto, presidente pendejo, presidente. No le pasa nada. Pero en África no puedes decir un presidente pendejo. Es una pena de muertos. No sé, tiene que los mexicanos pueden valorar esa libertad de expresiones, libertad de actuar, libertad de pensamiento. ¿Qué es lo que tienes? Es una pena de pensar, ración. Ración. A otra parte del mundo no hay. Tengo entendido que tu abuelo forma el partido OPC, que es la unión de gente de Camerún. Él es asesinado por las fuerzas francesas en 1958. Me hablas de un conflicto familiar, político, social, económico. ¿Cómo afronta la familia la pérdida de tu abuelo? Y en este caso, ¿cómo lo afronta? Mi abuelo se falleció muy joven. ¿Qué edad tiene que ser? Rubén Unobé, padre de la independencia, la revolución, la reunificación de mi país. Y se falleció a los 32 años que lo mataron. Y todo eso porque después de la Segunda Guerra Mundial, dividieron Alemania en dos partes. La Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Y también dividieron Camerún. La Nación Unida en ese momento se llamaba Secretaria de la Nación Unida. Dividieron también Camerún en dos partes. Una parte de Camerún en Francia como tutor. Y otra parte de Camerún en Inglaterra como tutor. Completamente. Dividieron. Entonces, mi abuelo con sus amigos se reunieron porque en ese momento mi abuelo era Secretario de Sindicato de Trabajadores de Camerún. Entonces, transformó su sindicato en un movimiento de revendicación de la reunificación del país. Y decían que, ¿cómo? Francia tuvo su problema con Alemania. Camerún no tenía nada a ver con ese problema. Y después de la guerra, dividió Alemania y dividió Camerún. ¿Para qué? Entonces, empezaron a luchar. Y decían, bueno, no podemos pedir la reunificación sin ser independientes. Entonces, vamos a luchar para tener nuestra independencia. Para reunirnos. Es así que fundó el primer partido la unión del pueblo de Camerún-UPC. Y como todos los camerunés eran de acuerdo con la reunificación. Ningún camerunés era contra la reunificación. Y decían que todo el pueblo se adherieron al movimiento. Lucharon por volver a unificar Camerún. Esa fue la lucha en especial. Sí, efectivamente. Entonces, a la reunificación, todos los camerunés se dieron, bueno, si es para reunificar el país, no, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Vinicau. Súper interesante. Sé que hay una experiencia en la que me acabas de comentar hace un momento que tu mamá se llamaba Frida. Frida. Tuviste, cuando tuviste que exiliarte de tu país, ¿por qué tuviste que exiliarte? Porque en 2008, el señor Paul Bia, que es el presidente del Camerún, cambió la constitución. Y mis amigos y yo, nos fuimos para hacer una manifestación más fuerte. Y paralizaron el país durante casi seis meses. Y los jóvenes se fueron a quemar, como se pasa en toda parte del mundo, a robar. Y a la fin de todas esas cosas, el gobierno echó la culpa al no conmovimiento. Que nosotros, entonces, tuvieron la decisión de poner en cárcel o de matar a todos los miembros de la mesa directiva del movimiento. Es así que tomamos la decisión de pedir el asilo político. Y los países con quienes pedimos el asilo político no tenían México. Porque yo no conocía México. Y nunca en mi vida imaginé que un día debía llevar un país que se llama México. Conocí un poquito México. El año que México organizó el mundial, pasaba la televisión. Pero tampoco, no lo vemos porque partido, pasaba el Camerún a las tres, a las cuatro de la mañana. En la mañana que nos levantamos para escuchar los resultados del partido. Pero nunca, no tuvo suerte de ver. No conocía México. Y allá, como ya le explicó mi país, la lengua oficial es francés e inglés. Y yo, en la preparatoria, mi tercera lengua era el español. Y porque nosotros, para terminar la preparatoria, para entrar a la universidad, debe tener una tercera lengua. Y mi tercera lengua era el español. Pero nunca, no. ¿Te imaginas tú? No, no, quizás tomé mi clase de español. Péliaba todos los días con mi profesor de español. El principio, aprende español. Ah, profe, ¿qué hace con tu español? Y habla muy bien inglés, habla muy bien francés. Si me voy a vacaciones, me voy a Canadá, me voy a Francia, me voy a Estados Unidos. Nunca iré a un país donde se habla español. Y un día, ¿sabes lo que me dicen mi profesor? No. Te vas arrepentir para no aprender. El principio, un día te vas arrepentir. Y dije, oh, profe, que sí, tú te vas a recordar de mí. Y el día que llegó a México, la policía de la inmigración, que me hacía la pregunta, no hablaba inglés. Solo español. Solo español. Y me recuerdo de mi profesor de español. Me arrepentió y empecé a llorar. Sé que tuviste una experiencia y un sueño con tu mamá, en el cual tú sentiste que en ese momento se te manifestó. Y sé que tiene que ver también con tu llegada a México. ¿Nos puedes contar esa manera? Sí, efectivamente, es que cuando el gobierno de Camerún tomó la decisión de reprimir mortalmente los miembros de la mesa directiva del movimiento, pedimos el asilo político a cinco países. Francia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Alemania. Y la embajada de los cinco países nos acertó el asilo político. ¿Por qué me dijo? A tres días de nuestra salida, ya con mis amigos, también mi hermana que estaba en París, y ya está lista para recibir el número, todo ya está muy bien. Me dio cuenta madre Frida y llegó a mi sueño. Y me dice, hijo de mamá, hijo de mamá, como tú eres muy terco, no te vayas a estos países que los soldados políticos les vas a matar, todo, todo. Mi mamá, un sueño, era como la una, la dos de la mañana. Me despertó, sentí mi mamá, mamá, ya no lo vi. Sí, tomé mi teléfono, llamé mi hermana grande que está en Francia para decirle, ya no me voy para allá. Me dice, ¿por qué, hermano? Le mamá, apenas salió de mi cuarto, decime que si me voy allá con mis amigos, me vas a matar. No, yo prefiero quedarme aquí en Camerún porque me maten y que me enterramos cerca de su tumba porque nos quedamos vacínos para siempre. Tu mamá era mi decisión. Y la mañana, junté todos mis amigos, dice que ya no podemos salir. ¿Por qué, príncipe? Porque mi mamá llegó a mi sueño para decir que si vamos a esos cinco países, nos vas a matar porque esos cinco países tienen relaciones diplomáticas muy escritas con Camerún. Ah, mis amigos, no, príncipe, qué tontería, tu mamá ya se murió, es un fantasme, no, es un demonio que te visitó. Lo que dice, no, es que apenas me casé, todavía no aproveché a mi esposa, no quería morir y dejar a mi esposa. Lo que me dice, no, tuve mi doctorado, soy joven, tengo 32 años, no puedo morir y dejar mi doctorado, otro, mi bebé. Sufueron todos. Y hoy, solamente tú tuviste que salir. Yo me quedo y yo sufro en ese saludo en todo el país. Sufueron en esos países. Sufueron en esos países. Y todos, hoy, los once son a la vez de un pantheón. Están muertos. Todos. De los todos, yo soy el único subido. El último, lo mataron aquí, en Virginia, en Virginia, en Estados Unidos. Entonces, es así que, como mi hermana era miembro de la Organización Mundial de las Mujeres Empresariales, tuvo una relación allá con una mexicana que vivía en Durango, que era su amiga. Y entonces, dice a su amiga, por favor, ayúdame. Como en México no tienes una estrecha relación diplomática con Camerún, tengo mi hermano en Camerún, lo vas a matar. Quiere que saliera del país, por favor. Y, di mi teléfono a la señora, como siempre los mexicanos son muy cariñosos, son... Si, si, cuando te quieres ayudar con determinación... La señora me llamaba 20 veces diario. No me dijeron un segundo de... Mándame un papel de para matar, por favor. A menos de tres días, me salió una invitación a la inmigración de Durango. Y lo mandó, y con esa invitación, fui a Nigeria para tomar visa para llegar a México. Cuando el gobierno se di cuenta que todos los miembros ya se fueron y que yo me quedo, y pusieron alrededor de mi casa la policía y los militares. Ya no pude salir. Y, ¿qué se pasó? Tuve un amigo de la universidad, era comisario de policía. Y le dieron l'orden a él de llevarme vivo o muertos. Y un chico con quien pasamos un buen tiempo a la universidad, se llamaba Emmanuel. Emmanuel, tu me llamas a su teléfono, y me llamas. Y le dieron, ¿y le dieron? Y le dieron, ¿qué le dieron? Y le dieron, no, yo no puedo tener tu sangre a mi mano. Si somos más de 500 mil commisarios de policía de Toro Camerún, ¿por qué elegí a mi, tu amigo de la escuela, tu amigo de la facultad, ¿por qué a mi, por qué querer que tengo mi mano suce de tu sangre, Jean Luis? Yo no puedo permitirme estar llorando. Y le dieron, Emmanuel, ya no lloré. No lloras, amigo. Si es tu trabajo, hácelo. Si sangre de mi abuelo ayudé porque mi país tuvo la independencia, la reunificación, y que si mi sangre puede ayudar, que la semilla de la... de derecho humano, de la democracia, del respeto a las mujeres, a los niños, a mi país, hácelo. Para poder salir, tuviste que disfrazarte de mujer. Efectivamente, ¿dónde yo quería llegar? Entonces, Emmanuel me dice en teléfono, yo no puedo, yo no puedo, te manda mi esposa mañana a la noche a tu casa. Y yo, Emmanuel, ¿cómo va a mandar tu esposa a ser tu esposa? ¿Qué te pasa? Y me cortó el teléfono. Y le marqué y ya no me contestó. Dijo, ¿qué? Día siguiente, el chico de mi seguridad, la gente del partido y todo, que estaba allá, protegerme contra los militares, que ya estaba muy cerca de entrar a mi casa. Un chico de la seguridad, me dice, hay una señora que te quiere ver. No, yo no tengo cita con nadie. Ahorita no puedo recibir. No, dice, ¿qué es? ¿La esposa de tu amigo? ¿La esposa de mi amigo? No, sí, dice que su marido se llama Emanuel. Ah, la esposa de Emanuel, ¿qué quiere la señora? Emanuel ya habló, ya me cortó el teléfono, no me contestó. Yo le sé esperando que lo que va a hacer. Por favor, checa la bolsa de manos de la señora. Si no hay armas, le diá entra. Checa la bolsa de manos y entró. Emanuel me dice, Vamos a salir. Y dice, no, señora, por favor. Yo no puedo salir de mi casa. Yo prefiero que ellos me maten a mi casa. Que mi sangre, que va a ser la semilla de la libertad, empiece a pisar de mi casa antes de salir afuera. Y dice, no, tengo la solución. Emanuel no dormía, está muy triste. Por favor, tengo aquí una ropa de mujer. Tengo todo para salir. Toma la ropa de mujer, ponelo rápido. ¿Qué desfrazaste? Y dice, ¿cómo de ponelo? Porque tenemos la ropa de mujer grande, como este que se llama kaba. Como atuenda, se llama la kaba. Me da un kaba, me poné. La masca que nunca me entendí, mi sabato tengo la talla 32. Y me encontró una sabato de mujer. La talla 32. La talla 32. Y más peor, con un talón, de más de 30 centímetros. Oh, no. Yégo me dice, ¿qué es peinero de la tabla? Porque la mujer africana siempre debe de la tabla. Y me puso mi tabla. Y me dice, ahorita tienes que pintar la boca. Y yo, oh, no. ¿Cómo vas a pintar la boca? Y yo, ¿quieres vivir o quieres morir? Y yo, ¿quieres vivir? Entonces, pinta la boca. Porque algo de mal puede pasar al ratito. Y no sabemos a qué hora se puede pasar la situación. Pinta la boca. Y pintó la boca. Y me dice, toma tu bolsa de mano que te llevo. ¿Vas a tomar aquí? Sí. Y vas a caminar con la mujer. Y le dice, ¿cómo caminar con las mujeres? Y me dice, la voy a caminar así. Entonces, ella estaba adelante. Y yo estaba atrás de ella. Es así que salimos. Y entramos al encargo de su coche. Y fuimos. Y que tampoco la gente de mi propia seguridad no se dio cuenta. Nadie. ¿Llegas a Nigeria? No. No, llego a Nigeria. Me llevó a la ciudad de Limbe. Limbe es la ciudad de la costa. De Atlántico. Que se van de Cameroon a San Nigeria. Me dice, ahorita alguien va a llegar por ti. Ningún preguntas, ningún nada. Porque, como te le dije, mi marido, alguien, yo no sé quién es. Llego allá. Sale de mi coche. Adiós, príncipe. Buena suerte. Que tiene larga vida. Esa fue la señora. Y dime, señora, ¿por qué me deja aquí? No sabías nada de cómo estar. Aparece un chico directamente. Señor, ya vamos. ¿A dónde? En Nigeria. Estoy loco. ¿Cómo va a ir a Nigeria? No puede tomar vuelo. No puede tomar tren. No puede tomar nada. Entonces, es que no. Tengo aquí una canoe. Era una chiquita canoe de bandera. De casi tres metros de larga. Y al encargo tenía cincuenta litros de gasolina. Y una botella de Coca-Cola, de dos litros, que debemos tomar él y yo, tres días para llegar a Nigeria. Tres días de camino en el mar, día y noche. Y me dice, ya vamos. Y dice, no. Señor, ¿sabes? Yo no quiero morir a la encargo de mar porque el pez me come. Prefiero morir a la tierra para tener una tumba. ¿Cómo viene a pensar que con esa chiquita canoe vamos a llegar a Nigeria? Y dice, sí, señor, no me pierdes tiempo. ¿Quieres vivir o quieres morir? Yo quiero vivir. No se pone tal encargo. Y me puse al encargo. Y puff. Puse el motor. Puff. Es así que viajamos. Es como llegaste. Y llegamos. Dentro de todo este conflicto político-social en tu país, ¿alguna vez tu padre ha intentado contactarte? Sí, es que desde que llegué a México me transformó en un luchador social, ya no en un luchador político. Porque hay, a veces, la confusión, hay una confusión entre luchador social y luchador político. Y mucha gente que son luchador políticos se confunde. No, es un luchador social. Un luchador social es una persona que lleva el conocimiento para concientizar a la gente, para tener una ideología de la vida. Un luchador político es alguien que quiere usar el pueblo para llegar al poder. Entonces, yo ahorita, como lavo mi mano como Ponce Pilate sobre temas políticos, me transformó en lo social y social internacional. Y por eso que escribió, ya escribió cuatro libros. Mi primer libro, escribió mi primer libro, La esencia de un príncipe Bantú, para explicar a los mexicanos, a los latinos y a los europeos, la realidad de la cultura Bantú. Como nos casamos lo que te explicaba, como pasó de musulman en católicos, más guadalupiano que todos los mexicanos y latinos. Le escribió ese libro para decir que todo es posible, que si alguien tiene la voluntad, tiene la fe, puede transformar su vida de lo que quieres. Porque la palabra clave del éxito a la vida es la fe. Porque cuando crees a lo que haces, no tienes nada que te puede parar a tener el éxito. Pero si te haces algo que tú no eres seguro de ti mismo, no vas a salir adelante. Si te va a caer, llega un tiempo porque vas a perder el ánimo y ya no vas a continuar porque no tienes la fe de lo que quieres hacer. Entonces, escribimos un segundo libro, Esta democracia, lágrimas de sangre, donde habla del fracaso de la palabra democracia. Porque son los temas que los políticos todo el tiempo usan para decir, no, la democracia, la democracia. Pero ningún país del mundo aplica la democracia. Porque la democracia es una vocal griega que los nobles, los griegos nobles usaban para tomar la decisión de funcionamiento de su propia sociedad. Y cuando los nobles griegos usaban esa palabra, no era para toda la gente, no era para los campesinos, no era para los esclavos, era solo la gente noble. Pero después de la caída del muro de Belén, nos sale una tontería de la democracia y lo puso todo el mundo. Y cuando los países fuertes quieren ir a robar a los países débiles, usan la democracia. Cuando a un político no les interesa a ellos y quieren hacer golpe de poder, usan la democracia. Entonces, tú ves la democracia como una arma hoy para colonizar más y para dirigir al pueblo. Efectivamente, la democracia, la definición real de la palabra democracia significa poder al pueblo. Dime, un solo gobierno municipal, federal, del mundo, que pide, que consulte a su pueblo para tomar decisiones. No hay. Tu propio presidente municipal de aquí a los municipios de Puebla, la candidatura de Puebla. Desde que lo votaste, si te veo a la calle, yo no te conozco. Esa es su oficina con sus 15, 5 regidores, toma las decisiones, toma champán, se acaba el asunto. Espera o que 6 años para regresar y decir, ah, Bacino, ¿cómo estás? Yo quiero, no, ¿a quién te piensas? Eso no es la democracia. La democracia no es la libertad. La democracia no es la, no es, no es, no es, no es las elecciones. Pero la definición de la palabra democracia es un, es un tema de verdad que tuvo un éxito. En Colombia, le vendí también aquí a la universidad, aquí a México, muchas universidades como UAM, la SAE, la UNAM, muchas conferencias, muchas universidades con ese libro. Y apenas terminó, otro tercer libro que ya lo vas a publicar ese fin de mes, Educar por la paz, para avalar los derechos humanos. Porque desde la fin de la Segunda Guerra Mundial, escribieron la Charta de la Universidad de los Derechos Humanos. Desde ese tiempo, desde 1945 a hoy, nada nos cambió. El problema, violaciones de derechos humanos. ¿Por qué no funcionó? Porque los derechos humanos lo usaron como un tema político, no lo usaron como un tema real. Y no podemos hablar de los derechos humanos cuando no tenemos la cultura de la paz. Porque es la paz que lleva los derechos humanos. Y para llegar a la paz, tenemos que tener la cultura del amor. Porque cuando ama a alguien, le da cariño, le hace vivir en paz. Y cuando todos tenemos una paz, ya podemos respetar los derechos de cualquier persona. No podemos hablar de derechos humanos. Los países que hacen más la guerra en el mundo, como Francia, Alemania, Estados Unidos, ellos son los maestros de derechos humanos. Pero son los primeros a ir a los países como en Siria, en Venezuela, en África, en Libia, matar millones de gente. No nos vamos a hablar de qué derechos humanos. Es una pierda de tiempo. ¿Hay alguna oportunidad de que puedas regresar a tu país? ¿Y qué necesitas para poder hacerlo? Oye, creo que muchos ciudadanos camerunenses de Francia, de Estados Unidos, quieren que regrese al país. Hoy, políticamente, ya concluyo mis luchas. Tengo que dejar la oportunidad a los jóvenes. Porque las luchas no es como algún político que piensa que si él es líder para terminar presidente de su país. No es mi sueño. Mi sueño era que tuvo cambio, que el país tuvo la democracia, que hay la libertad, que la gente se puede desarrollar y todo. Y esto hoy lo puedo hacer a través de la educación, no de una acción política. Porque una acción política tiene solo la idea de llegar a poder, pero una acción educativa tiene que preparar la sociedad de mañana para poder cambiar mucho. México, para mí, es una muy buena escuela. De verdad, lo que aprendí en México es más que un doctorado que tengo, más de 50 veces más. Porque llegó uno a un país donde yo no hablaba el idioma, nada, nada, de verdad que nada. Y hoy, con ese idioma, ya podría escribir cuatro libros. Aquí es un país donde mucha gente da la vida para llegar a la libertad que tiene este país. Y de ese, todo ese mecanismo de libertad lo puede llevar a mi país para experimentar, para ver cómo podemos luchar para tener ese tipo de reforma muy bonita, bonito que tiene México. Entonces, piensa que más pronto regresará, ya no como un luchador, como un ciudadano, continuar a escribir mis libros, dejar la memoria. Porque lo que es verdad es que el 90% de los libros son muy mal escritos, 90%. Y muchos de esos libros, el autor les escribió por algún interés político, social, clánico y todo, algo que no es la realidad. Te voy a decir algo. El año pasado, fui a una conferencia a las Naciones Unidas, un diplomático se levantó para decir que, sí, ¿sabes cómo aquí Cristóbal Colombe descubrió la América? Y me enojó muy fuerte. Le dije, cállate, mentiroso. Cristóbal Colombe no descubrió nada. Porque cuando Cristóbal Colombe llegaba en América, ya tenía la gente que vivía en América, tenía los reyes, tenía las pirámides, tenía el gobierno tradicional, tenía la cultura y todo. ¿Cómo podía descubrir algo que ya está construido? Entonces, ahorita que me regreso a México, voy a decir que fui a descubrir las Naciones Unidas. No, en principio, no sé qué le pasa. Entonces, hay muchas cosas así, hay demasiada información que tenemos que, a un tiempo, nosotros lo tomamos como realidad, que era puramente una manipulación de conciencia para demostrar que Europa es la más fuerte, la más grande, ellos que descubrieron la América, ellos que fabricaron todo y que no fabricaron nada. Antes de todo, los primeros pueblos, la primera gente que llegaron en América, eran los chinos. Nunca no se escribían ninguna historia. Ellos buscaban el camino de la seda, un camino que iba hasta el empiro de China. Muchos años antes que llegara ese cristóculo, que llegó aquí para pasear, ahorita se fue a decir que descubrió la América. ¿Qué le pasa? Hay muchas cosas así. Cuando habla, por ejemplo, ese problema de los afrodescendientes aquí en México, es una tontería. Porque cuando los afro, africanos, los afro llegaron a México, se juntaron con los indígenas para defender la independencia de México. El primer luchador, el primer liberador del primer pueblo de toda la América Latina se llama Yanga. Era un africano, un príncipe bantu de Gabón. Ahorita México lo reconoció, le dio aquí a Belacruz un chiquito pueblito que se llama Yanga. Y la historia no lo nota, no. No, hay muchas cosas a escribir, Josefina. Tienes que informar al pueblo que la gente sabe lo que se pasó de verdad. Y gracias a Dios que viajó a muchas partes del mundo, leí los grandes libros, las grandes bibliotecas donde tuvo mucha verdad que mucha gente no lo sabe. Eso es lo que me quiero dedicar ahorita a hacer. Dejar toda la parte de la política, tomar parte social, la información, luchar para recuperar nuestra cultura, nuestras tradiciones. Porque aquí en México, por ejemplo, quiera un nido de tradición. Porque México era un país, el mundo, que sabía la llegada de Dios, de Jesús. Ahorita que tocas el tema de México, ¿qué es lo que más te gusta de México y lo que no te gusta de México? Lo que me gusta más de México es que los mexicanos son cariñosos. No puedes entrar a la casa de un mexicano sin comer un tortilla. Si tienes un tortilla a su refri, no te le dan rápido. Fui a la casa de mi amigo Jesús ahorita. Yo no sabía qué iba a decir. Llegar con su mamá y ya pone la mesa con todo. Señora, no, tienes que recibirte. Eso es una calidad increíble de los mexicanos. Lo que yo no me gusta de México es que la gente no sabe decir que no me gusta. La gente no sabe decir no. No, efectivamente. Por todo, no te pasa nada. Pero se sufre, no estás de acuerdo. No te pasa nada, que sí te va a pasar. Ese es el problema. No, sí, sí, sí. Como cuando dicen que no pica y la verdad no es que sí pica. Es mentir. Tienes que aprender a decir a tu amigo, eso no me gustó. Porque eso lo puede ayudar a cambiar, puede ayudar a no repetir lo que se pasó. Pero cuando dice alguien, no se pasa nada. Por ejemplo, un día un señor llegó a mi oficina, era la novia, era el novio de una amiga. Mi amiga llegó a mi oficina, tenía un compu que tenía un tiquita. Y me dijo, no, es que mi novio es un ingeniero de comunicación, te lo vas a mandar porque te ayude. Te voy a ayudar, príncipe, no te preocupes, te vamos a ayudar. Señor llegó a mi oficina, ¿cuánto te pago? No, 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 es una ayuda, príncipe. No, no, yo gasto para ayudarte. Me hace mi trabajo. Gracias, príncipe, muchas gracias. Costa 15 mil pesos. ¿Cómo me dicen que me va a ayudar? Me dicen que te pagan. Una ayuda es una ayuda. Y cuando tiene que la persona puede pagar, la persona necesita que la persona te paga, dile que te pagan. Esos son, esos chiquitos detalles que tengo de los mexicanos. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de tu país y qué es lo que no te gusta de tu país? De mi país, la gente son también cariñosos como aquí en México. Son cariñosos, son alegres. Sí, alegres. Allá la gente no necesita mucho dinero para vivir, con mucho poco. Es alegre, canta. A la tarde, a la tarde, a partir de las siete, a mi país, todos los baths son llenos. El ángel toma su cerveza. Entonces, esto es lo que no me gusta de mi país, principalmente de todo el continente africano, es el tribalismo. Porque África es un país que tuvo muchos grupos etnias. Y los grupos etnias tenían muchos conflictos antepasados. Y ese conflicto todavía sigue entre los cribos. Por ejemplo, lo que se pasó en Rwanda, entre los Tutsi y el Hutu, que murieron más de mil millones. Lo que se pasó en Congo, entre los Banyamuñangué y la gente de Kivu. Lo que se pasó en Camerún, entre los Bameleke, con los Betis, o entre los Bameleke, con la gente del noroeste. Entonces, eso es... Hay mucha rivalidad entre... Y por eso que están pensando qué hacer para federar ese tipo... Porque no podemos vivir dentro de un mismo país y peleamos todos los días. Y por eso que la gente piensa siempre que en África hay mucha violencia, hay mucha guerra. Y todo eso, porque los occidentales llegan e intentan activar los conflictos etnias para robar poquito oro, diamantes, todo lo que pueden robar para llevar en Europa. Ok. Bueno, Príncipe, muchas gracias por estos momentos que nos regaló por esta entrevista. Acuérdate que aquí en México todos son bienvenidos porque México es un país que recibe bien a todos y es un país de paz. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Jocelyn y los espero en una entrevista más de Especiales 360. Gracias.